¡Hey, amigos, amigos! ¡Suscríbete y bienvenidos a todos los chingos chingados! ¡Suscríbete y bienvenidos a todos los chingos chingados! ¡Suscríbete y bienvenidos a todos los chingos chingados! Tenemos un video muy cortito, va a ser muy pequeño Vamos a reaccionar a un clip de 25 segundos de un adelanto de lo que va a ser la colaboración de DJ Snake con Ozuna, Megan Thee Stallion y Lisa de Blackpink No me emociona en absoluto ni Ozuna ni Megan Thee Stallion No soy absolutamente nada fan pero DJ Snake forma parte de mis 3 DJs favoritos de toda la historia y pues Lisa de Blackpink Lisa podría cantar con Gloria Trevi o Amanda Miguel, no vale verga, yo lo voy a ver entonces tenemos esta pequeña reacción como el teaser espero que sea un teaser, no sé qué va a ser pero la canción sale el 22 de octubre o sea, este mismo viernes y se llama, aquí dice SG, tengo entendido que se llama Sexy Girl, concuerdo con las iniciales, pero sí sin más por un momento, quiero recordarles a todos que acabo de comenzar un nuevo proyecto que es un podcast el podcast se llama The Plugin Podcast y está linkado aquí abajito para que puedan escucharlo a Spotify o Apple Podcasts y también está en YouTube y les voy a dejar el video al final de este video para que se esperen, puedan darle click y lo llevo directamente a ver el podcast les agradecería un chingo si van le dan su like o si lo escuchan simplemente en Spotify y me dejan sus retroalimentaciones en comentarios de video, las voy a estar leyendo todas y sin más por un momento comenzamos con SG Sexy Girl no sé qué chingo sea, pero empezamos de una vez DJ Snake La Bestia La Bestia Lisa con Blackpink Y la queen Megan Salia Estamos aquí Ok Muy cortito, no te revelan casi absolutamente nada pero tenemos ese típico de Ozuna un sonido muy parecido desde mi punto de vista a lo que es Taki Taki creo que puede tener como estas vibes tomando en cuenta que el productor también es DJ Snake o William Samir Etienne como quieran llamarlo pero sí, no sé qué esperar de esta colaboración me emocionó un chingo que estén DJ Snake y Lisa dos artistazos o sea, wow DJ Snake ha hecho lo mejor en electrónica de los últimos 6, 7 años y Lisa es Lisa entonces, no sé qué esperar pero espero que nos guste muchísimo a todos por lo pronto les mando un beso un abrazo muy chingo un chingo y nada más chico Ok